¿Cuál es el paso delante para proteger a los animales antes de que pasen las cosas? Hoy en día significa estar en la vanguardia de la producción animal. Poder anticiparte a los retos del futuro y estar bien preparado. Lo mejor es ver lo más lejos que tú puedes. Al final del día la prevención es principal y primordial para implementar en un programa de medicina. ¿Cuál es el paso delante para proteger a los animales antes de que pasen las cosas? Los servicios que ofrecemos creemos que es indispensable que sean conocidos por el sector porque creemos que aportan muchísimo tanto a los profesionales de la veterinaria como a los productores. El propósito de estos eventos es darlos a conocer y que sean utilizados por todos ellos. YPRA, laboratorio español dedicado a la prevención en la salud animal, con presencia comercial en más de 100 países, ofreció en Jalisco, la zona con mayor actividad pecuaria en el país, este foro temático acerca de las herramientas con las que cuentan para trabajar con los veterinarios, con un enfoque particular hacia la ganadería mexicana. Uvac es la primera vacuna específica y hecha a la medida para el control de streptococcus uberis. Como comentas, independientemente de las necesidades de cada uno, para poder controlar principalmente las mastitis clínicas causadas por esta bacteria. Está claro que México es un país puntero en la producción de leche. Sin duda ninguna el país más puntero de América Latina a la altura de cualquier país del mundo. Se nos están empezando a venir restricciones, ya están en Europa, ya están en Estados Unidos y llegarán a México en el uso de antibióticos. Por lo tanto estas herramientas yo creo que no va a haber otro remedio que utilizarlas. Con una inversión que cifra el 10% de su facturación en temas de investigación y desarrollo. Si no hay innovación, no hay producto. Desde IPRA tienen identificados los retos a los que se enfrentan cuando se habla de producir proteína animal. Por lo tanto primero debemos conocer cuáles son estos retos. Segundo, debemos unirnos, me refiero a los sectores, para poder defender los derechos en frente de la administración. Y tercero, debemos aceptar lo que podemos hacer para protegernos de estas amenazas. Con tres valores globales que le permiten a IPRA vaticinar que hacia el año 2025 será la farmacéutica que más lanzamientos de vacunas hayan realizado y per se liderar el mercado de biológicos. Somos una empresa, para empezar, cuyos valores son la excelencia, la credibilidad y el optimismo. Estos valores son la cola, el pegamento, que une a todas las personas que trabajamos, a las 2.000 personas que trabajamos en IPRA y que nos ayudan a enfocarnos hacia el futuro de la empresa. Sin embargo, el esfuerzo que hacen en IPRA, que está orientado en una serie de retos, se observa respaldado no solo por la voz de ellos mismos, sino por los ganaderos que los respaldan y recomiendan. El feedback de nuestros clientes, de nuestros invitados es interesante. Esto definitivamente viene a cubrir una parte que teníamos muy desprotegida. Es interesante que se vaya como partiendo en fragmentos el ataque contra mastitis. En donde, al ser una vacuna que no existe en nuestro país, el recibimiento es bueno. Bueno, finalmente IPRA es un laboratorio de líder mundial. Realmente trae innovaciones que sí van a beneficiar definitivamente a la ganadería en México. Pero realmente vemos que lo que nos preocupa a los veterinarios en México es lo mismo que le preocupa a los veterinarios españoles o a los veterinarios de Wisconsin. Los desafíos generalmente están relacionados con una mayor producción de leche y mejor calidad de la misma. La mastitis es el problema número uno en todas partes del mundo. El que produce leche, la mastitis es nuestro gran reto. Amigos de ganadería.com Este fue el foro de IPRA. El mensaje, sus valores, su fuerza de trabajo y el objetivo por el cual día a día se desempeñan como un laboratorio que quiere marcar pauta, línea de crecimiento y diferencial en un mercado altamente competitivo. Los dejamos con el mensaje final de Alberto Aguilera, gerente de IPRA en México. Hasta la próxima. Yo creo que la parte más importante, me siento muy orgulloso del equipo que tenemos y los clientes muy satisfechos, muy contentos y esto definitivamente nos ayudará al beneficio mutuo tanto de clientes como de IPRA.